para seguir poniendo el mundo empresarial en tus manos. Y es en esta nueva normalidad que nos adaptamos a las herramientas tecnológicas y formas nuevas de comunicación. Estabullamos esta plataforma que ha tenido a grandes líderes empresariales, que hemos entrevistado y quienes nos han brindado información de primera mano. Es muy sencillo, las reglas de este webinar son muy simples. Tendrán los micrófonos apagados. Si alguien gusta preguntar, con todo gusto lo hacemos a través del chat e iremos pasando sus cuestionamientos a nuestra invitada del día de hoy. Y las que no alcanzamos a pasarle porque siempre nos gana el tiempo, se las pasaremos posterior para que le den un seguimiento y las contesten por correo electrónico. Sean todos bienvenidos. Muy buenos días. Muy buenos días, David. Ya tenemos la presencia de la licenciada Laura Fernández Piña en este webinar para platicar con ella. Empezamos. Ángel Hernández, adelante. Ante la presencia de una crisis, siempre se presentan también oportunidades. Y había que demostrarlo. Latitud 21, ante esta nueva normalidad, tuvo que reinventarse y nuevamente logra un éxito más con los webinars de pláticas empresariales. Una plataforma para poder platicar con líderes y personajes que nos pueden dar información de primera mano. ¿Qué está sucediendo en nuestro estado con el COVID-19? ¿Qué podemos aportar para salir nuevamente a ser productivos? ¿Quiénes y cómo están trabajando para sacar adelante Quintana Roo? Estas y muchas preguntas las hacen los empresarios participantes a nuestros invitados de cada semana. Esta nueva plataforma de comunicación es para ti. La revista Latitud 21 pone el mundo empresarial en tus manos. En Editorial Latitud 21 nos reinventamos y también logramos un equipo de alto rendimiento con cada integrante que participa de nuestras revistas para ser más productivos para ti. Al final, somos tu equipo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Adelante maestro. Gracias David. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y hoy presidenta municipal de Puerto Morelos. Pero qué mejor de viva voz que Laura Fernández nos platique quién es ella, cómo llega a ser alcaldesa del municipio de Puerto Morelos y su actuar en esta vida quintanarruense. Muy buenos días, Laura Fernández. Buenos días, muchas gracias. Gracias, Amador. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así es que Laura Fernández. Además de ser una política mexicana. También es madre de familia, es esposa, es amiga y una orgullosa quintanarruense. Así es. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo se preparó? ¿Qué está haciendo durante esta pandemia en beneficio de todos sus ciudadanos? Que recordemos para los que nos están escuchando y viendo que el ayuntamiento de Puerto Morelos abarca Leona Vicario, el histórico Leona Vicario de Quintana Roo y obviamente la parte del mar de Puerto Morelos. Mira, es una pregunta muy interesante porque me gustaría hacer un preámbulo antes de responder tu pregunta. Puerto Morelos es una comunidad muy aguerrida y es una comunidad con causas. Y cuando nosotros en Puerto Morelos vemos algún problema, lo convertimos en oportunidades, lo convertimos en retos. La visión de trabajar en equipo es muy importante. Hemos tenido ejercicios a lo largo de estos cuatro o cinco años en amenazas de huracán, la tarea del sargazo, por ejemplo, el gran reto del sargazo. Y estos ejercicios nos han permitido cohesionar a la sociedad puertomorelense desde los diferentes ámbitos de su participación. Como lo es socialmente hablando, la iniciativa privada y, por supuesto, sumando a los amigos y aliados de los tres órdenes de gobierno y de actores también importantes que benefician el desarrollo de nuestro municipio. Cuando vimos venir la pandemia, si problemas menores o retos menores se hacen en coordinación con el Estado y la Federación, es que, por supuesto, que no iba a ser la excepción. Inmediatamente nos pusimos en contacto con el gobernador, con el gobernador público, Carlos Martín González, que déjame decirte, ha sido líder, líder de los presidentes municipales de este gran reto en el manejo de la pandemia. Ha sido aliado porque hemos trabajado en equipo y lo primero fue establecer las políticas que íbamos a manejar. Sabemos que cuando hay restricciones de movilidad, restricciones de desarrollarse normalmente, de llevar a cabo la vida normal en un municipio, hay pros y contras. Bueno, tomar decisiones a veces fuertes implica molestia en algunos ciudadanos, en algunos sectores, pero a la larga sabíamos que íbamos a tener éxito. Puerto Morelos, el gobernador del Estado, le dio la libertad a los municipios de establecer sus propias medidas de contingencia en el tema de la movilidad. Bueno, nosotros, de una forma paralela, llevamos a cabo una campaña de quédate en casa, de promover quédate en casa, de generar esa conciencia en las familias. Ante una situación que hoy por hoy ya estamos más conscientes, muchos ya están conscientes, muchos otros todavía no, pero sabemos que ya ahora que es una pandemia, que es una enfermedad, que riesgos se corren. Pero en aquel entonces, la gente lo escuchaba lejano, era una situación que pasaba en China, que pasaba en Europa, y no creíamos que nos fuera a llegar. Bueno, trabajando muy fuerte con esa campaña de quédate en casa, logramos sensibilizar a la gran mayoría de la población. En segundo término, cuando ya se establecieron los semáforos y teníamos que cerrar los comercios, teníamos que forzosamente quedarnos en casa y restringir la movilidad, que hicimos un llamado a los comercios, hablamos con los hoteleros, muchos de ellos decidieron desde un inicio cerrar sus puertas, y vimos cómo poco a poco nuestros casi 8 mil puertos hoteleros se fueron desalojando, se fueron yendo los turistas y se fue cerrando. Es muy contradictorio cuando somos turisteros por vocación del Estado, el Caribe mexicano abre las puertas y siempre invita a la gente a disfrutar las bellezas naturales que tenemos. Ahora la campaña era al revés, quédate en casa, no vayas a la playa, no salgas de tu casa, no visites, no vacaciones. Y vimos cómo se fue cerrando todos los cuartos hoteleros, realmente es algo histórico, inédito, espero no lo volvamos a vivir, por lo menos en la generación que estamos en la vida productiva del Estado, no lo volvamos a ver, es una situación desconocida que tenía y que implicaba decisiones colegiadas. Todas las decisiones que tomamos en Puerto Morelos lo hicimos de la mano de los empresarios, de la mano del gobernador, y por supuesto del gabinete y del gran equipo que tengo en Puerto Morelos. Cerramos comercios, solamente las actividades esenciales se permitían y después de las 7 de la noche solamente farmacias abiertas. Reforzar las medidas de... Nosotros tenemos dos dispensarios médicos que son del municipio, son centros de atención médica 24-7. Nos dimos cuenta que algunos médicos que teníamos doleteaban turno en otras instituciones de salud, en Cancún, en Solidaridad. Decidimos pagarles un poquito más y mantener a los médicos para no tener problemas de contagios en los centros de salud. Tratamos de blindar esa parte sanitaria, garantizamos, minimizamos todos los gastos que teníamos, minimizamos todos los gastos que teníamos en el flujo del municipio, y solamente dedicamos a los recursos a pagar la nómina, a pagar los médicos, medicamentos, la gasolina para patrullas, ambulancias, y eso era todo. Desgraciadamente nos pega arrancando el año, un año que prometía una muy buena recaudación, se cayó la recaudación. Obviamente que tanto negocios como ciudadanos, contribuyentes, a la hora de ver una situación así, pues también hicieron lo mismo. No, restringieron su gasto y lo primero que no se paga son los impuestos. Entonces, ¿cómo garantizar los servicios de una ciudad? La recolección de basura, las luminarias encendidas. Ya olvídate de los demás programas, sino que lo esencial ante una situación que venía de crisis. Nosotros tuvimos una caída en la recaudación brutal, bajaron nuestras participaciones federales un 25%, y nos fue muy, muy, muy difícil salir cada quincena y estar pagando los gastos indispensables. Afortunadamente lo logramos, esta medida económica que logramos nos permitió salir adelante sin pedir un crédito y tratando de cubrir las necesidades básicas. Por otro lado, el apoyo alimentario. Al cerrar muchos negocios, muchas personas se quedaron sin empleo, sin percibir. Hay como industria turística, pues ustedes saben que muchos de los trabajadores, por ejemplo, en el área de restaurantes, ganan más de propinas que de sueldo. En fin, el poder adquisitivo también se cayó en las familias y con ello una crisis también alimentaria. Es por eso que establecimos un programa con el gobernador del estado y hicimos dos rondas de entregar despensas, unas señoras despensas, unas despensas de más de 20 kilos, y se entregaron estas despensas a cada una de las familias de Puerto Morelos. Aproximadamente tenemos 10.000 hogares en Puerto Morelos, incluyendo todas nuestras comunidades, que son Leona Vicario, Delirios, Central Vallarta y la que a veces era Municipal Puerto Morelos. Y sin distingo de nivel socioeconómico, se entregó porque todos sufrimos, todos sufrimos esta pandemia y esta caída económica. Se incrementaron obviamente las atenciones médicas, reforzamos con medicamentos, y lo más importante fue la movilidad. El restringir la movilidad, tuvimos un gran apoyo de los ciudadanos al no salir de casa. Hoy por hoy les puedo decir que Puerto Morelos afortunadamente es el municipio con menos contagios en el estado. Solamente llevamos 28 casos. Actualmente tenemos nada más dos casos activos y casi ya más de una semana de cero contagios. Esto ha sido gracias a la disciplina, gracias a la colaboración de todos. Realmente no es un mérito de una sola persona, es que verdaderamente se creó una conciencia. Y cuando hay un común denominador en Puerto Morelos, nos ponemos a trabajar todos en el mismo sentido. Así es que bueno, esto fue parte de la historia que vivimos aquí. Y siempre la estrecha comunicación con el sector empresarial, obviamente la gran incertidumbre de cuándo íbamos a tener la reapertura. Noticias drásticas como algunos hoteles que nos decían que no iban a abrir hasta 2021. Realmente nos daba casi casi el infarto porque también en términos de recaudación, pues si a los hoteleros les va bien, a nosotros nos va bien. Si a ellos no les va bien, al municipio no le va bien y se comprometen mucho los servicios. Afortunadamente veo con optimismo que cada día abrimos más cuartos hoteleros. Actualmente tenemos 4.500 cuartos hoteleros abiertos, tenemos una ocupación de 35% y también las buenas noticias de que en las próximas semanas seguirán la reapertura de hoteles, de habitaciones, el restablecimiento de los parques, de todos los atractivos que tenemos, de los parques temáticos. En fin, creo que vamos bien, vamos muy bien y en esa visión siempre de no ver problemas, sino ver retos a alcanzar, a superar, a remontar y en ese sentido va Puerto Morelos. Muy bien, Presidenta Municipal, el apoyo del sector empresarial y la resiliencia del mismo ha sido vital con el apoyo de las autoridades que encabezan Puerto Morelos. Se ve que sigue en pie y con ese 35% de ocupación hasta el momento va reactivando la economía de este pequeño pero gran municipio de Quintana Roo. Presidenta, en este momento toca precisamente ir a las preguntas de algunos de los asistentes que han hecho a través del chat y para eso le voy a ceder la palabra a David Asencio y después iremos con el maestro Eduardo Albor. Amador, gracias. Pues más que preguntas, porque sí tenemos, hay muchas, muchas felicitaciones que en este webinar me gustaría mencionar de Don Moisés, de Manuel Salinas, de Mario Rivera, Carlos Aguiar, Daniela Vizcua, de Leona Vicario, la señora Candelaria Lara, Don Jesús Pérez. La verdad es que me da mucho gusto tanta audiencia que se ha unido a este webinar de esta semana para poder platicar con la Presidenta Municipal de Puerto Morelos. Una de las preguntas que tenemos es, hablando del plan de crecimiento, al ser un municipio de recién creación, uno de los municipios más nuevos de nuestro estado, y sobre todo con esta pandemia que tuvimos, el plan, nos piden aquí que expliquemos el tema del plan de crecimiento que está teniendo y que normalmente los ciudadanos posteriormente se quejan de que no fue bien realizado y que obviamente va creciendo con una desproporción a lo que va creciendo el mismo municipio. ¿Cómo está nuestro plan de crecimiento de Puerto Morelos? Bueno, es una pregunta muy interesante y precisamente estamos creo que con una gran responsabilidad institucional y también más allá de lo institucional, profesional y moral, porque hemos visto otros municipios del estado que gracias a su éxito pues han tenido un crecimiento desmedido, nunca pensado por quienes sentaron las bases de estos municipios y que precisamente ese éxito ha sido el que ha causado un gran rezago en ellos y una visión pues limitada de lo que hoy es estos grandes polos turísticos. Puerto Morelos tiene una gran ventaja, que a pesar de tener más de un siglo de vida como comunidad, tenemos 108 años de vida de Leona Vicario y tenemos casi 100 años de vida de Puerto Morelos, de lo que los registros dicen del asentamiento humano que hubo en aquella época. A pesar de eso y a pesar del gran éxito y desarrollo que tuvimos en el Caribe mexicano, Puerto Morelos se quedó como en un impasse de desarrollo. Esto permitió que a la hora que nosotros llegáramos y que bueno, déjame decirte que por muchos años los habitantes de Puerto Morelos, los ciudadanos, se quejaban. Había innumerables acciones de los puertomorelenses por pedir el desarrollo, pedir la infraestructura, pedir que vinieran a atender a esta comunidad y por supuesto ser parte activa de este desarrollo económico, de este éxito turístico que tiene el Caribe mexicano. Y me gustaría mencionar que hace unos años antes de que entráramos al ayuntamiento, a Puerto Morelos, despectivamente le decían Muerto Morelos, porque no pasaba nada. Se desarrolló Cancún, se desarrolló Playa del Carmen y la gente pasaba por arriba del puente cuando pasaba por Puerto Morelos y ni se enteraban que existía. Nos costó, una de las primeras tareas que tuvimos nosotros al entrar al municipio fue precisamente posicionar el nombre. La mayoría de los hoteles de nuestro municipio, al no tener una marca consolidada como Puerto Morelos, utilizaron el nombre de Riviera Cancún. Esto obviamente, bueno, Riviera Cancún es un concepto mercadológico, pero competía con el que Puerto Morelos pudiera consolidarse. Si tú entrabas a las páginas donde compras los OTS, donde compras los boletos de avión, donde reservas los hoteles, pues tú no podías seleccionar en esa página a Puerto Morelos. Estaba Cancún, estaba Riviera Maya, estaba Playa del Carmen, estaba Tulum, pero no decía Puerto Morelos, decía Riviera Cancún. Y la primera tarea que nos dedicamos nosotros es precisamente que todas estas plataformas consideraran a Puerto Morelos como un destino turístico, convertirlo en un destino turístico con una infraestructura de 6.000 cuartos hoteleros. Ya, digo, 6.000 cuartos hoteleros a lo mejor en Quintana Roo no son muchos, ¿verdad? Porque tenemos a muchos, a dos gigantes, somos el jamón del sándwich de dos gigantes, pero para otros destinos turísticos son muchísimos cuartos hoteleros, ¿no? Y dignamente ya podíamos ser una marca. Entonces nos dedicamos a esa tarea, nos dedicamos también a la tarea de que el Consejo de Promoción Turística en aquel entonces de México también consideraran la marca Puerto Morelos. En la OVC también consideran la marca Puerto Morelos. Desarrollamos el concepto visual de la marca. En fin, empezamos a poner en todos los tianguis turísticos del mundo el posicionamiento de la marca Puerto Morelos. Hoy ya es un destino turístico, mercadológicamente reconocido, ya somos una marca y eso nos permite a nosotros una expectativa de desarrollo. Es increíble ver cómo cuando un municipio, creo que Puerto Morelos es un éxito como municipio, el haber sido creado como municipio es un éxito porque Puerto Morelos tiene recursos propios. Actualmente del 100% de la recaudación, el 70% de su recaudación es de recursos propios, el 30% son recursos federales. Déjenme decirles que por lo general es al revés, el 70% federal y el 30% propio. Entonces, un municipio naciente con un inventario hotelero importante, con atractivos turísticos importantes como es toda la ruta de los cenotes, nuestro arrecife, nuestro 18, casi 19 kilómetros de playas, nos convertía realmente en una marca que tiene solidez en lo que ofrece y que dignamente se incorpora al Caribe mexicano con atractivos complementarios. Si tú vas a Cancún, tienes un tipo de experiencia, si tú vas a Tulum, tienes otro tipo de experiencia. Y en Puerto Morelos nos sumamos a ese inventario turístico de una manera muy digna. De esta manera, nosotros logramos posicionar la marca, logramos tener un nombre a nivel mundial y también una gran expectativa en los inversionistas. Desde que entramos en el municipio, quiero decirles que verdaderamente, no digo que sea magia, pero realmente sí generó una gran expectativa. En la especulación de la tierra se volvió, o sea, bueno, un boom en Puerto Morelos. Ahora la onda era comprar en Puerto Morelos, el poder desarrollar algo aquí. Y nosotros tuvimos un gran movimiento inmobiliario en los primeros años. Veníamos con un ritmo muy interesante, porque ¿cómo nos enteramos nosotros? Bueno, uno, por las licencias de funcionamiento, dos, porque cuando se vende la tierra se paga un impuesto al municipio. Y entonces, estas operaciones inmobiliarias representaban un futuro hotel, un futuro parque temático, algo va a desarrollar. Hoy por hoy, Puerto Morelos realmente logró salir adelante de, está logrando salir adelante de esta pandemia, gracias a ese desarrollo, esa infraestructura que ya contábamos, y con esa marca que ya es conocida. Y estoy segura que en todo lo que es el Caribe mexicano, ya Puerto Morelos es una opción de destino turístico, o sea, de tener cuartos noche, de poderse, de seguirse desarrollando. Actualmente tenemos casi 2,000 habitaciones en puerta para el próximo año, o sea, que para finales de 2021, Puerto Morelos va a tener más de 9,000 cuartos hoteleros, ya casi, casi vamos a estar llegando a los 10,000 cuartos, y eso nos llena de mucho orgullo, pero también una gran responsabilidad a la pregunta que me hacías. ¿Cómo visualizar el desarrollo de un municipio? En aquel entonces, cuando se creó Puerto Morelos, y aquí está Roberto Chapur, que no me va a dejar mentir, bueno, el Moon Palace era parte de Puerto Morelos, pero en aquel entonces se decidió que no, y mi pregunta fue, ¿por qué no le quieren dejar el Moon Palace? porque Moon Palace obviamente es muy atractivo para nosotros, no nada más por la amistad con Pepe, sino también por el tema de la recaudación, o sea, tener más de 5,000 cuartos hoteleros, en suma con todos los que ya tenemos, pues significaba una muy buena recaudación fuera de Puerto Morelos, y en aquel entonces la respuesta que yo tuve es que no, que era demasiado para Puerto Morelos, y que Puerto Morelos era muy chiquito. Esa visión es la que no debemos de tener nosotros. Yo veo en los próximos años un gran corredor turístico ya prácticamente conurbado, veo empresarios entusiastas que siguen inventando y reinventándose, y diversificándose dentro de lo que es el turismo. Puerto Morelos tiene mucho que ofrecer todavía, y para poder generar un desarrollo ordenado, tenemos que hacer un plan de desarrollo urbano que contemple este boom, que no ha dejado de tener nuestro estado, nuestro Caribe mexicano, y poder plantear una ciudad con todos los servicios, con movilidad, para tanto la carretera federal, como todas las habilidades internas del municipio, con su equipamiento, para tener un desarrollo equilibrado entre lo que es el desarrollo económico y turístico, y lo que es el desarrollo social, el tener traccionamientos con áreas verdes, es el tener suficiente inventario o espacios para la creación de nuevas escuelas, de universidades. Cuando llegué a Puerto Morelos no existía educación superior, hoy tenemos ya una universidad del León Habicario, que eso nos da mucho gusto, porque el León Habicario se está subiendo en el nivel educativo. Y todo este desarrollo que se tiene que hacer, se tiene que hacer de una manera ordenada. Creo que estamos dejando las bases. Nos va a tocar sentar las bases, más ver el desarrollo de este municipio desde otra trinchera, porque el próximo año termina mi gestión ya de cinco años, y siento una gran responsabilidad de este plan de desarrollo urbano que sea incluyente, que vea, que visualice ese desarrollo económico, pero también ese desarrollo social que necesita nuestro municipio. Y créanme que Puerto Morelos ahora sí está más vivo que nunca. Eso de Puerto Morelos quedó en el pasado, ya nadie se acuerda, pero hay que tener memoria histórica. Hay que tener memoria histórica para saber cómo estábamos, dónde estamos ahorita, para decidir hacia dónde queremos ir. Y con esa vocación turística que tenemos en el Estado, pues se generará ese plan de desarrollo urbano con mucha conciencia y por supuesto, con la sustentabilidad para cuidar nuestro principal activo que es nuestras playas, nuestros cenotes y nuestras bellezas naturales. Vamos a pasar tres preguntas al mismo tiempo para irnos más rápido, porque ya hay mucha gente, muchas preguntas desde el Facebook. Nos pregunta, por ejemplo, Marisa Esteta, nuestra amiga Marisa, muchas felicidades a Laura Fernández. ¿Cuáles son los tres retos principales que empresta en este momento Puerto Morelos? Y el licenciado Roberto Sintrón también nos pregunta ¿qué sigue en la vida política de Laura Fernández después de Puerto Morelos? la queremos seguir teniendo en la vida pública y aportando como lo hacen para que la Laura se haga en la vida muchas gracias. Bueno, Marisa, un saludo. Me gusta, amiga, que estés aquí conectada. Pues el gran reto es el económico. El gran reto es el económico. el poder garantizar los servicios de una ciudad de la mejor manera. Lo más fácil era pedir un crédito, pedir un crédito para pagar el gasto corriente, lo que tenemos de nómina, de los proveedores del municipio que nos brindan todos los servicios. y decidimos no hacerlo. Un compromiso que yo tuve al iniciar mi gestión en el primer ayuntamiento fue de no contraer deuda pública porque he visto cómo han sufrido otros municipios con las deudas heredadas. Afortunadamente la he librado muy bien. Ya estoy a 12 meses de entregar, poco como 11 meses ya porque ya se fue septiembre y en esta tarea de poder salir o remontar la pandemia el gran reto es el económico. Cómo lo hemos librado, hemos ampliado la base catastral, no hemos incrementado impuestos y no lo vamos a hacer por supuesto. Hemos sido muy empáticos con todo el sector empresarial y con todos los ciudadanos, hemos ampliado la base catastral, había un rezago importantísimo que lo heredamos de Benito Juárez porque cuando recibimos Puerto Morelos nuestro catastro no tenía nada, o sea, eran un montón de cajas de archivo muerto, tuvimos que reconstruir toda el historial catastral de nuestro municipio y nos hemos encontrado muy buenas oportunidades para poder regularizar algunos amigos propietarios de algunos predios que estaban con la desidia de poderlos resolver, nos hemos enfocado a eso y por supuesto a seguir promoviendo el desarrollo en la gestión de los recursos a nivel federal para poder atraer inversión como paréntesis les comento ustedes saben que Puerto Morelos va a ser estación del tren maya ha habido mucha polémica por lo del tren maya pero déjenme decirles que yo sí estoy a favor del tren maya por lo menos de lo que es en nuestro estado porque Puerto Morelos se va a beneficiar muchísimo con esta estación de tren Puerto Morelos va a tener una movilidad turística nunca antes vista va a generar más expectativa de inversión y más desarrollo y eso redunda en una derrama económica para nosotros importante aparte de ello la movilidad de nuestros trabajadores tenemos una oferta de empleo importante por los puertos hoteleros que tenemos pero la mayoría de los trabajadores los hoteles de Puerto Morelos no son de Puerto Morelos son de Cancún o de Playa del Carmen al tener esta movilidad se genera una una sinergia interesante para para la obtención de un empleo puesto que en un con un precio económico nuestros trabajadores podrían obtener un trabajo en nuestro municipio o en otro más por algún vecino y por supuesto aunado a ello es importantísimo hacer la sinergia con nuestros amigos turísticos para poder elevar o establecer estudios técnicos que permitan hacer carrera turística carrera hotelera creo que es importante tenemos mano de obra tenemos una comunidad joven que está ávida de estudiar de prepararse e incorporarse a la vida económica de nuestro municipio entonces todos estos este desarrollo pues es una gran expectativa para nuestro municipio el gran reto es económico lo estamos librando de esa manera buscando alternativas que no dañen y no afecten la reactivación económica que todos estamos poniendo un gran esfuerzo a todos nos ha costado y estamos poniendo un gran esfuerzo para que así sea y pues la pregunta de Roberto Sintrón que sigue pues eso hay una yo no tengo la bola de cristal no tengo una bola de cristal ustedes saben que soy una persona inquieta es una persona activa seguramente vendrán cosas muy positivas voy a seguir sumando a Quintana Roo desde otra trinchera los tiempos electorales se acercan pero todavía están lejos el paso uno primero es salir adelante de esta pandemia salir adelante de este gran compromiso yo antepongo ese compromiso por encima de cualquier aspiración creo que para poder aspirar a algo más debo de cumplirle a los portomorelenses y irme satisfecha del trabajo realizado y seguir teniendo amigos de amigos a todos los portomorelenses que confiaron en mí y a quienes me han acompañado durante cinco años así es que ya el próximo año nos volvemos a sentar Roberto y ya platicamos de lo que viene pero ahorita vamos a centrarnos en lo importante en lo urgente que es sacar adelante a nuestra comunidad Presidenta hay muchas preguntas la verdad es que tenemos una gran audiencia y eso nos da mucho gusto pero vamos a continuar con las preguntas establecidas y le paso el micrófono a Amador Amador muchas gracias David Presidenta Municipal Laura Fernández muchos amigos empresarios están en este webinar foro empresarial saludamos a Miriam Cortés obviamente a Don Joaquín Hendrix Díaz a Ingrid Bosman a Besalel Nacho Sánchez al arquitecto Quintana Pali está también Iván Ferrat Adriana Nava Eduardo Martínez Marisa Asetién Alex Oswaya obviamente Roberto Sinatrón Héctor Álvarez todos los amigos que están sintonizando ahorita este foro empresarial y vamos a pasar en este momento con el licenciado Eduardo Albor que es el presidente del grupo editorial Latitud 21 esta revista con más de 17 años de vida para que tome la palabra adelante maestro Gracias Amador gracias Laura te puedo decir que tienes un gran poder de convocatoria y eso sabes que significa que es muy buena la carne de este sándwich muchas gracias lo mejor lo mejor del sándwich casi siempre es la carne y el jamón que lleva Laura así que esto puede ser una gran oportunidad para Puerto Morelos de de sobresalir en medio de todo de esta de esos dos grandes compañeros como es Cancún y Riviera Maya Laura yo soy un hombre de dichos y de proverbios y siempre hacen broma mis hijas conmigo porque me dicen papá siempre para para todo tienes algún dicho y yo digo eso porque los dichos y los proverbios es la recopilación de la sabiduría ancestral uno de mis dichos o mis proverbios favoritos es que que es un proverbio chino que dice que los hombres hablando de humanidad aquí no hay tema de hombres y mujeres en ese entonces los chinos no distinguían entre hombres y mujeres pero bueno los hombres inteligentes aprenden de sus errores pero los hombres sabios aprenden de los errores de los demás cuál sería el aprendizaje que tú pudieras recopilar de los errores y de los aciertos de Cancún y Riviera Maya para asegurarte que no se repitan y sé que es una pregunta compleja y como el tema es corto y todavía me quedan un par de preguntas uno de los retos es que me lo respondas en cinco minutos Laura el gran reto precisamente es el desarrollo ordenado creo que a mí me tocó en Cancún entrar al ordenamiento de toda la franja ejidal desgraciadamente esos errores de planeación generan un rezago importante y generan problemas sociales muy fuertes esto hace 10 15 años que inicié para regularizar las 239 la región 239 yo entré ahí porque había una situación con la luz con la CFE la gente estaba conectada la gente estaba conectada con diablitos compraban su rollo de cable y así se conectaban obviamente era una invasión pero hay que entrar a la regularización el poder generar un desarrollo sostenido fíjate en donde la infraestructura crezca a la par del desarrollo de la ciudad no podemos desarrollar nuevas colonias si no tienen una infraestructura consolidada es decir agua drenaje calles banquetas guarniciones alumbrado público energía eléctrica generar una condición en donde no se desarrollen colonias en donde no tengan áreas verdes parques el generar condiciones para que los desarrolladores de vivienda sean responsables y no hagan casitas de pajaritos donde ahora en la pandemia lo vimos aquellas viviendas que son muy chiquitas más chiquitas de lo permitido pues es un hacinamiento imagínate quédate en casa y en la casa viven un montón entonces son cosas que debemos de aprender y de dejar anotadas para que no nos vuelva a pasar en en Puerto Morelos nosotros tenemos viviendas ya los desarrollos nuevos ya heredamos una situación tenemos viviendas que son dignas estamos aprobamos desarrollos con estas características y estas condiciones heredé una colonia de 500 familias una invasión de 500 familias que ya regularicé ya tienen agua ya tienen drenaje ya tienen calles estamos haciendo en este momento sus calles y sus banquetas otro tema importante es la sincronización de las obras por lo general hacen las calles y luego hacen el drenaje entonces hay que romper las calles luego meten el drenaje y luego ya no hay dinero para volver a hacer las calles y las parchan y entonces hay baches y todo el generar esas nosotros hemos sincronizado las obras se metió el agua y el drenaje estas colonias de 500 familias era un predio de un particular un amigo yucateco y lo le hablé lo fui a visitar le pedí el favor de poder de ayudarnos de ganar ganar para poder regularizar esto logramos los permisos con el estado para poder urbanizar y nos entregaron las calles y hoy por hoy estas familias independientemente de que ya tienen sus servicios están pagando su predio al propietario o sea que están generando un patrimonio y estas dos colonias de 500 familias tienen ya una plusvalía mucho mayor de la que están pagando están pagando predios de 100 mil pesos a plazos a años cuando ya su vivienda debe de estar su predio debe de estar por los 350 mil pesos entonces Laura perdón que te interrumpa me quedan un par de preguntas si no quisiera yo decir antes Laura imaginemos que si imaginemos que si que si tuvieras una bolita de cristal y ves ahí en esa bolita de cristal que vas a ser la que va a dirigir toda la política turística de México ¿cuáles serían tus acciones o tus primeras acciones si el turismo en México estuviera bajo tu responsabilidad? bueno definitivamente creo rompes la bolita de cristal no creo verdad me encantaría sería un gran honor fui secretaria de turismo de este estado y ha sido uno de los cargos más más bonitos que yo he tenido de un gran reto porque estar a la altura de todos los amigos empresarios primero los de casa y después el alto honor de representar a nuestro estado en todo el mundo y hacer sinergia con todos para generar beneficios en toda la industria turística pues ha sido un alto honor fue un alto honor para mí tres años me tocó organizar el Tengues Turístico de México que se hizo aquí por cierto se hizo en Puerto Morelos se hizo se hizo en Puerto Morelos en Calopar y creo que una de las principales acciones que yo haría es regresar al esquema de promoción del Consejo de Promoción Turística de México estoy cierta de que habrá habido errores de los cuales no vamos a hablar no es el tema pero creo que el tener un cuerpo colegiado un 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 consejo en donde se tome en cuenta la voz del sector empresarial las decisiones de la promoción turística de nuestro país y de nuestros destinos sea consensada con quienes arriesgan su inversión en esta industria turística es algo importante el generar lazos internacionales representaciones internacionales de una manera diferente no estoy diciendo regresar al pasado sino pero sí los conceptos para poder desarrollar y tener los beneficios ¿no? a mí como secretaria de turismo me tocó infinidad de veces las reuniones con las líneas aéreas si no tenemos ocupación capacidad de oferta aérea el airlifting que siempre estamos peleando el abrir nuevos mercados eso no se hace desde casa no se hace desde el escritorio desde la oficina eso se tiene que ir a tocar las puertas e involucra no nada más a la a la parte empresarial sino también diplomática de gobierno me tocó abrir un vuelo a Dublín Cancún Dublín Juan Thompson y eso lo hicimos a veces al embajador que en aquel entonces estaba allá en fin creo que el tener un consejo de promoción turística colegiado real colegiado real o sea en donde todos participen y opinen es importante me tocó participar en la OBC de Cancún muchos años tomamos grandes decisiones ahí difíciles en su momento y creo que es importante tener esa promoción turística activa para poder ir posicionando las marcas íbamos muy bien con el posicionamiento de las marcas de la marca México ese es un punto importante obviamente también los pueblos mágicos creo que es algo muy importante la marca pueblo mágico es una marca ya reconocida a nivel internacional esa marca se tiene que seguir comentando nosotros tenemos pueblos mágicos es más Puerto Morelos aspiraba a ser un pueblo mágico cuando ya decidieron ya no ya no seguir con este programa creo que es importante impulsar el programa de pueblos mágicos y en fin bueno pues estos serían algunos de los temas importantes de lo que yo haría en caso de estar con ese gran honor de dirigir los destinos turísticos de nuestro país gracias Laura Laura obviamente estás consciente estás en este foro empresarial o sea ante un foro de empresarios y independientemente de que no tienes la bolita de cristal y no sabes en este momento cuál va a ser tu futuro político seguramente tú tienes aspiraciones a continuar tu carrera política y seguir trabajando por Quintana Roo esta pregunta que te hago es para nosotros también tratar de entender tu forma de pensar y tu forma de analizar y evaluar situaciones y tomar decisiones tú mencionabas al principio cuando viene el tema de la pandemia muchas de las acciones que tomó el municipio al darse cuenta de que venía una caída muy importante en los recursos en la recaudación y que además era muy importante los recursos con los que contaban priorizar la nómina los empleos y el apoyo a la gente que más lo necesitaba y así como lo hizo el municipio te aseguro que muchos de los que aquí estamos hicimos o sea tuvimos que replantear nuestras prioridades y muchos de nosotros priorizamos por supuesto los recursos para mantener a nuestro personal para darles las facilidades este de de sobrevivir e inclusive muchos de nosotros decidimos suspender si no definitivas y temporalmente proyectos que traíamos independientemente de que si sea bueno o no consideras tú que si es el momento adecuado para hacer el tren maya con tantas necesidades que en este momento tiene el país en temas de salud en temas de educación y en temas de seguridad si consideras que y por supuesto que creo que va a traer pudiera traer un beneficio para los destinos pero si tú fueras el presidente de México lo realizarías en este momento para Quintana Roo si para Quintana Roo si otros la realidad de otros estados es diferente pero creo que Quintana Roo vive precisamente de proyectos mira uno de los de las estrategias importantes que hicimos para la reactivación económica de nuestro municipio es no tocar los recursos que teníamos destinado para obra pública la primera reactivación económica que tuvimos en nuestro estado fue la de la industria de la construcción esta reactivación económica de la industria de la construcción permitió que nuestras familias pudieran tener un pequeño ingreso cada vez reactivado y posteriormente a la reactivación económica de la industria de la construcción nosotros durante toda la pandemia nos dedicamos todo el equipo de desarrollo urbano de obras públicas hacer trabajo de arrastrar el lápiz de hacer proyectos todo el recurso que teníamos de obra pública lo resguardamos ahora sí que nos apretamos el cinturón y fue bueno hubo días muy tentadores en donde decíamos bueno pues agarremos el recurso de obras públicas y paguemos la nómina paguemos los medicamentos creo que hay recurso para todo si hay una buena administración no tienes por qué sacrificar unas cosas por otras a lo mejor aplazar algunos algunos proyectos sí pero en lo que es obra pública nosotros ahorita actualmente tenemos una inversión de 50 millones de pesos en nuestro municipio para obra pública y este este inversión nos ha generado creación de empleos derrama económica y lo más importante una gran expectativa de inversión se acercan empresarios grupos a quererse desarrollar y ocupar creo que el desarrollo y la expectativa de que sigue creciendo y que se sigue consolidando es una también una gran aliciente y una expectativa de poder atraer inversiones no nada más nacionales sino extranjeras y es parte de decir Quintana Roo tiene ¿cuántos miles de millones de dólares están invertidos en Quintana Roo? ¿cuántos creo que vale la pena? vale la pena los grandes proyectos que manden una señal de que estamos activos de que estamos vigentes y de que seguimos siendo una potencia turística esa es mi visión a lo mejor otros estados no me gustaría tocar el tema de otros estados porque no soy de otro lado más que de Quintana Roo pero creo que en Quintana Roo nos beneficia porque eso genera una gran expectativa y que puede detonar otra vez en el que esas inversiones que se pensaban hacer y que ya no se van a hacer genere confianza en la industria para poderse desarrollar y seguir creciendo con los proyectos que ya teníamos cierto cierto Laura pues una vez más muchas gracias por compartirnos tus acciones y tu visión en este foro empresarial y esta es tu casa como siempre le regreso la palabra Amador muchas gracias Eduardo muchas gracias presidenta municipal Laura Fernández nos ha agarrado el tiempo prácticamente las 12 del día con este foro empresarial esta plática David nos vamos si muchísimas gracias a todos gracias a Editorial Atitud 21 de Dolphin Company Ayuntamiento de Puerto Morelos a la Secretaría Municipal de Desarrollo Económico y Turismo al Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo a la Coparmex a la Asociación de Profesionales de Relaciones Públicas del Caribe Mexicano y al Consejo Coordinador Empresarial muchas gracias a todos sobre todo a quienes hacen posible este webinar de pláticas empresariales convocado por la revista editorial Latitud 21 nos vemos la próxima semana mi presidenta municipal muchísimas gracias por su tiempo y por estar con nosotros y vamos a seguir participando gracias Presidenta Municipal a todos un buen fin de semana igualmente hasta luego hasta pronto Presidenta Municipal Laura Fernández este foro empresarial usted lo puede ver a través de YouTube de nueva cuenta en el canal de Latitud 21 así como en las redes sociales en Facebook en Twitter y obviamente a través de Zoom los que estuvimos conectados nos despedimos con este pequeño video Presidenta Municipal que muestra parte de las maravillas de Puerto Morelos y también el grupo empresarial Latitud 21 muchas gracias gracias a través de YouTube a través de YouTube ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! En Editorial Atitud 21 nos reinventamos y también logramos un equipo de alto rendimiento con cada integrante que participa de nuestras revistas para ser más productivos para ti. Al final, ¡Somos Fuequitos!